Se desarrolló la etapa local de fútbol de salón masculino en las instalaciones del club Newbery. En ella compitieron los chicos de la categoría menores que comprenden los años 2000, 2001 y 2002. Participaron tres equipos, uno representando la escuela Presbítero Mauro Golé, otro a la escuela normal y el restante a la escuela número uno, con anexo con los chicos de Santo Domingo. Resultaron ganadores los chicos representantes de la escuela Mauro Golé. Por lo tanto, clasificaron a la etapa regional a disfrutarse el 25 de agosto en la ciudad de Pinamar. El club Newbery se desarrolló la etapa local de los Juegos BA, los Juegos Buenos Aires, 2014. La etapa local fue de futsal, categorías menores, que las comprende los años 2000, 2001 y 2002. Participaron tres equipos, uno representando a la escuela Mauro, otro representando a la escuela normal y otro representando a la escuela 1 con un anexo en Santo Domingo. Bueno, se había desarrollado el sorteo, como éramos tres equipos, se desarrolló un sorteo en el cual se tenían que eliminar dos equipos y uno pasaba libre a la final. El equipo que pasó libre a la final fue la escuela normal y la escuela Mauro se eliminó con la escuela de Santo Domingo y las armas, perdón, y la escuela 1, el anexo. Bueno, ese partido se desarrolló, ganó la escuela Mauro Golé por 5 a 3 y pasó a la final de la etapa local. Luego hubo 20 minutos de descanso para que los chicos no competieran seguido y se desarrolló la final de la etapa local en donde el Mauro Golé se impuso por tres tantos contra dos contra la escuela normal. Te comento que representamos una escuela porque la modalidad de futsal es escolar, abierta. Entonces, los nenes tienen que pertenecer siempre a la misma institución. Bueno, esto va a seguir el 25 de agosto, el lunes 25 de agosto, en Pinamar, donde se juega la etapa regional, donde, bueno, por el lado de Maipú va a ir la escuela Mauro Golé, el colegio Mauro Golé, y, bueno, veremos allá con qué nos encontraremos. Estos chicos que participaron ayer, yo los vengo entrenando hace ya dos o tres años en el club deportivo, en la escuelita del club deportivo, en donde tratamos de trabajar todo lo que es el fútbol reducido, el futsal, que por ahí acá no se ha trabajado, sí se está trabajando muy bien en el fútbol, pero el fútbol donce, y por ahí futsal o fútbol reducido no hay tantas escuelitas o no hay tanto fútbol, entonces, bueno, estamos por ese lado. Así que, bueno, yo los había anotado a estos chicos para participar y ver hasta dónde podíamos llegar, qué potencial tenemos. Y la verdad que ayer respondieron muy bien, es un grupo muy unido, son todos compañeros de la escuela, pero además son del mismo año, prácticamente todos, entonces, bueno, eso, tener un grupo muy fortalecido, muy bueno anímicamente, en cualquier deporte es importantísimo. Te comento, esta es la primera vez que participamos en una competencia oficial, donde se compite por puntos o por llegar a una instancia más. Siempre estos nenes de chicos han venido compitiendo conmigo o han venido participando, mejor dicho, de encuentros recreativos, formativos, como los que se hacen acá en la Escuela Municipal de Deportes, han viajado en algunas oportunidades a Balcarcel, al torneo tan grande que organiza Los Patos, a Vidal. Hemos competido a lo largo de estos dos o tres años que los tengo en varios encuentros, pero siempre de manera recreativa, en donde por ahí no competía y no jugaban de la misma manera que entrenaban, porque siempre en estos encuentros recreativos jugamos de nueve, o a veces de ocho o de nueve, y nosotros jugamos y entrenamos para competir en futsal, que por ahí son cinco o seis, depende de la modalidad del torneo. Bueno, los chicos, este año estamos entrenando solamente los viernes, una hora y media, de cuatro a cinco y media, pero en años anteriores hacíamos doble estímulo semanal, de una hora y media cada estímulo. Bueno, la verdad que solamente este año, por una cuestión de tiempo, tanto mío como de ellos, porque no nos podíamos organizar bien, entrenamos los viernes una hora y media, pero bueno, te digo, como siempre, van todos, es un grupo muy unido y eso es importante, y los objetivos siempre apuntan al futsal, a tratar de jugar con la pelota por abajo, de mucha movilidad, mucha intensidad, en lo posible, y siempre teniendo en cuenta que son chicos, que están aprendiendo, que se ponen nerviosos, que por ahí hay mucha competencia, y muchos partidos no tienen encima, más allá como te comentaba anteriormente, que tienen algunos encuentros formativos, pero que el roce y la experiencia la van a ir logrando en estos años, cuando empiezan a competir un poquito más por algo más interesante. ¡Gracias!